El Partido Popular, quiero dejarlo muy claro para que nadie se llame a engaño, se va a oponer a cualquier subida de impuestos que pretenda poner en marcha el señor Rodríguez Zapatero. Nos vamos a oponer. El gobierno ha aprobado la propuesta de reforma del sistema público de pensiones que retrasa la edad de jubilación de 65 a 67 años. Fijando al final del camino como nueva edad de jubilación, los 67 años. Subir los impuestos hoy significa más paro y más recesión. Se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Subir los impuestos hoy es darle una vuelta de tuerca más a las maltrechas economías de las familias y las empresas españolas. No estamos en una crisis económica. Necesitamos vigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos. La nuestra es una ola de austeridad que preserva los servicios públicos fundamentales como son la sanidad y la educación. No subir los impuestos porque eso estimula la actividad y te permitirá recaudar más. No es cierto que yo dijera que lo que aprobara el Parlamento de Cataluña, sin más, lo voy a ratificar. No es cierto. Yo dije que daba mi respaldo a la aprobación de un estatuto por el Parlamento de Cataluña en un mitin. Apoyaré la reforma del estatuto de Cataluña. Si subiéramos los impuestos, los grandes impuestos, el IVA o el Impuesto sobre la Renda a la Persona Física, lo que nos traería es menos crecimiento y más paro. Con eso se lo he dicho todo. Porque es un disparate en tiempos de crisis subir los impuestos. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento... No se ha planteado en ningún momento en el Gobierno tocar, abordar las retribuciones de los funcionarios. El Gobierno ha concedido el indulto al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, de la condena que le impuso el Tribunal Supremo por acusación falsa cuando presidía Banesto. La justicia es igual para todos. Nosotros no somos partidarios de abaratar el despido, somos partidarios de abaratar la contratación. En un mercado laboral que está perdiendo trabajadores, en el que se está despidiendo a trabajadores, solo falta que a los empresarios se les facilite el despido. Los privilegios para la clase política no debe haber, ni con crisis ni sin crisis. No tiene que haber privilegios. Y por tanto, donde los haya hay que quitarlos. Ahora y mañana, que la economía vaya bien. Creo que el político no debe tener privilegios que no tengan el resto de los fríos. Una pregunta. Viendo que viene usted en coche oficial a la peluquería, ¿la recomendación del transporte público solo para ciudadanos de a pie? Mientras España entera se aprieta al cinturón, el gobierno destinará este año la friolera de 2 millones y medio de euros al pago de pensiones a exparlamentarios. Mientras que la población tiene que hacer frente a la subida del IBI, del IRPF y los impuestos del ahorro, los diputados aún mantienen un porcentaje de su sueldo libre de impuestos, privilegio que ningún otro ciudadano disfruta. Por no hablar de las pensiones vitalicias. Mientras que Zapatero, Felipe González y José María Aznar disfrutan de sueltos de por vida que llegan hasta los 80.000 euros, la pensión máxima de un ciudadano no llega a los 35.000. Además, González y José Aznar compatibilizan estas pensiones con otros sueldos privados. Se trata de pedir un esfuerzo, que son unos pocos euros al mes, para determinadas personas, son 8 euros al mes. Creo que el político no debe tener privilegios que no tengan el resto de los ciudadanos. ¿Quién subió los impuestos especiales? ¿Quién subió la luz, el gas y el butano? ¿Quién hizo los recortes sociales más grandes en la historia de la moderna democracia española? ¡Aquí! 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 Gracias por ver el video